¿Qué es la producción láctea para los próximos 60 días? Anunciando que hemos cambiado la modalidad de compensación, en vez de hacerlo por quit, lo vamos a hacer por unidad productiva, esto significa abarcar a más explotaciones tamberas. La compensación será de alrededor de 65 centavos, discriminada de la siguiente manera, 50 centavos de esfuerzo de las provincias aquí presentes, de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. Eso serán 50 centavos y una disminución de 5 puntos en la percepción del IVA de la entrega de la leche fluida a la industria por parte de la AFIP. Con esto entendemos que llegamos a 65 centavos. Al mismo tiempo anunciamos e informamos que hay líneas de créditos vigentes en los distintos bancos, con subsidio de tasa por parte de Nación y por parte de los gobiernos provinciales, por 1.600 millones de pesos con tasa de interés que van entre el 13 y el 24% de acuerdo al destino que se le asigne. Por ejemplo, tanto en la provincia de Córdoba como en la provincia de Santa Fe, como en provincia de Entre Ríos, la tasa con bonificación por parte del Ministerio y de la provincia ronda al 13,5%, 13,15% entre Ríos y 13,15% provincia de Santa Fe. También anunciamos la convocatoria del Consejo Federal Lechero para la segunda semana de abril, más precisamente el miércoles 13 de abril. Lejos de pensar nosotros que esto es la panacea de la situación del sector lácteo en la Argentina, entendemos que es un aporte que estamos con mucho esfuerzo realizando todos los que componemos el gobierno nacional y provincial, instamos y convocamos a que la industria tenga un esfuerzo similar al que estamos haciendo y al que están haciendo los productores y que vienen haciendo durante tantísimo tiempo. La expectativa que tenemos es alentadora, esperamos una recomposición del precio interno, una apertura de los mercados internacionales y mayor colocación en las exportaciones y para eso estamos trabajando todos los que estamos acá en conjunto. Y también informarle que en el día de hoy se han eliminado los famosos roes blancos, hoy solamente tenemos la declaración jurada de venta de leche y con esto esperamos poder al menos compensar o tratar de paliar la situación complicada que vive el sector lechero.